Música Bien, señores y señoras, niños, niñas, monstruos y engendros ilegales vamos a intentar y estamos en ello, estamos intentándolo con cierta torcudez estamos haciendo unos esfuerzos realmente penaces, casi lo imposible para hacer una girada más extensa posible en América probablemente tengamos que ir y volver a América varias veces para poder hacerlo estamos teniendo problemas con Bogotá el día 25 de febrero por una cuestión de permiso pero, bueno, eso sería el día 24 de febrero pero el día 25 con total seguridad estaremos tocando en Medellín en la página tendréis todo tipo de información, tanto en ilegales-.com como en ilegales.com y bueno, en Ecuador en fechas anteriores también vamos a hacer tres conciertos recuerdo en este momento, uno en Ambato, un importante concierto en Ambato y otro en Cuenca, también. Van a ser descargas con el máximo esfuerzo conciertos siempre superando las dos horas de duración o que ocurra alguna desgracia y donde no tocaremos más ya es en España en España se han acabado ilegales hace más de un año que la tocamos en España y las cosas van a seguir así pero en América se merece una despedida tan intensa como la que hemos, por favor, instalado en España con estos conceptos y bueno, iremos pasando esa información poco a poco todos estos días para ir calentando el ambiente nos veremos en el escenario y con mucho calor y con guitarras eléctricas en la mano hasta luego ¡Soy un borracho! ¡Soy un borracho! ¡Soy un borracho! ¡Soy un borracho! ¡Sama de la noche que corre al alcohol! ¡Tengo el hígado como con la...